Y en ti me pierdo y en mi no encuentro Somos dos almas sin ningún futuro cierto Directos vamos juntos al abismo Directos juntos por el precipicio Aunque no recuerdo los días grises Siguiendo oliendo las cicatrices Haberte lejos aún no me he acostumbrado Aunque supongo que estás mejor que a mi lado Dejaste tu ropa y la cama sin hacer Me pegaste manías y tus garras en mi espalda Ya no me hace falta beber bajo tu falda Me alegro porque ahora jugaré mi mejor carta Ya no tendrás que ser uno de mis mayores tormentos Ya dejaré de estar descontento como en viejos tiempos Ya no volveré a cometer errores Ya no me tendrás por mucho que me llores Y en ti me pierdo y en mi no encuentro Somos dos almas sin ningún futuro cierto Directos vamos juntos al abismo Directos juntos por el precipicio Aunque no recuerdo los días grises Siguiendo oliendo las cicatrices Haberte lejos aún no me he acostumbrado Aunque supongo que estás mejor que a mi lado Aunque no puedo vivir todo lo de antes Aunque no van a servir el oro y diamantes No vas a venir y ya es hora de admitir Que yo tampoco estoy pa' ti Ya no siento que tenga que decir todo el rato lo siento Ya no cuento las veces que me has venido con el cuento Ya nos quedan lamentos Aunque sigue doliendo Mejor sin ti Y en ti me pierdo y en mi no encuentro Somos dos almas sin ningún futuro cierto Directos vamos juntos al abismo Directos juntos por el precipicio Aunque no recuerdo los días grises Siguiendo oliendo las cicatrices Haberte lejos aún no me he acostumbrado Aunque supongo que estás mejor que a mi lado No me he acostumbrado 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 No me he acostumbrado